¡No! 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 Así luce el Cervantino a las 3 y media de la mañana, aquí vemos... ¡Uy! Y comiendo... Comiendo tacos... ...de chorizo con queso y limón. ¡Queso y limón! Este es mi amigo el Keka. Dos hamburguesas. Acá los dos son mis amigos, no sé de qué se hacen. Cosillitas. Cosillitas. Después del antro toca aplicar... Y ahorita vamos a otro. Un taco pedorro. Bueno, así es el día. Bueno, así es la peda en el Cervantino. Comiendo. Y ahora vamos a chupar, ¡qué poca madre! Y ahora vamos a chupar, ¡qué poca madre! ¡Madre! ¡Ya estamos pedos! ¡Pedos! ¡Pedotes! ¡Pedotos! ¡Pedotes! ¡Eso!